En Frankfurt, tras un horizonte de acero, en su acogedora casita de madera, el bajista Billy Wagner fue golpeado por el COVID-19, al menos a nivel financiero. Billy lleva tocando el bajo toda la vida. Ha tocado en conciertos con Michael Jackson, Ringo Starr, The Cure, Brian Adams o Celine Dion. Pero el COVID-19 dio un vuelco a su vida. Sin conciertos no hay dinero. Cuando no está de gira, Billy da clases. Ahora las da a través de WhatsApp. El COVID-19 ha sido el peor escenario posible para los artistas independientes. Nuestra profesión, de repente, dejó de existir. El virus nos quitó la alfombra bajo los pies. En los próximos tres meses habría ganado en total unos 8.000 euros y tenía previstos trabajos realmente buenos, además de dos o tres giras con conciertos más pequeños. Pero ahora apenas llegó a los 740 euros al mes con trabajos temporales. Leipzig, ciudad en la que vivió y trabajó Johann Sebastian Bach y donde también vive y trabaja la familia Schweiner. Nadia y su esposo tocan música barroca a un nivel muy alto. Nadia Schweiner dirige The English Concert. Sin la pandemia del COVID-19 ya estaría de gira en el extranjero en este momento. Nadia, echemos un vistazo a la agenda. Vamos a ver si ha quedado alguna actuación en pie. Pero la sala de conciertos Carnegie Hall en Nueva York está cerrada temporalmente. Pues por mi lado, más bien nada. La pasión, según San Juan en Arnstadt, Londres, Bristol, todo está cancelado. Nuestra gira completa. A mí hasta hace poco todavía me quedaba este concierto de cámara en Essen. Esperaron hasta el último momento antes de cancelarlo. Este es su violín Tecler, un instrumento histórico de 1723. Entre los dos hemos dejado de ganar unos 35.000 euros por culpa de la pandemia. De momento vamos a tener que vivir de los ahorros que tenemos para la jubilación. Mis colegas británicos tienen derecho a pedir hasta el 80% del promedio de sus ingresos en base a lo ganado en los últimos tres años. Esa solución me parece mucho mejor que el sistema alemán de prestaciones de desempleo, que me parece un mecanismo burocrático y totalmente condescendiente. Rumbo ahora a Budapest. El festival Sijet, uno de los más grandes de Europa, con más de medio millón de visitantes al año, ha dejado desierta esta isla del Danubio. Algo que no había ocurrido desde hace 27 años. Todos los conciertos han sido cancelados y miles de personas se han quedado sin trabajo. Para los organizadores de conciertos y de festivales es un periodo muy difícil. Sin ingresos la situación es muy complicada. Por ejemplo, debemos reembolsar las entradas al público y afrontar muchos problemas que nunca antes habíamos tenido. Isvan vive en Budapest. Él es uno de los muchos técnicos de luces y sonido que trabajan entre bastidores y que viven de festivales como el de Sijet. Este año tenía previsto trabajar en el festival de Sijet, pero este y todos los demás contratos han sido anulados. Para pagar sus facturas, Isvan ha aceptado temporalmente un trabajo en un supermercado. Y para ayudar a otros técnicos y artistas, han lanzado una campaña de crowdfunding para colectar fondos. Lo que he recaudado es para ayudar a músicos y técnicos que han tenido que quedarse en casa con sus hijos porque las escuelas estaban cerradas y porque tenían que sobrevivir con un empleo a tiempo parcial. También hay mucha gente que tiene que pagar un préstamo y no puede devolverlo porque ahora no pueden trabajar. Nuestra última estación es Nuremberg, en el sur de Alemania. Él es Geraldino. Es un hombre artístico, por supuesto. Se dedica a crear objetos de arte a partir de juguetes. De vuelta a casa, su almuerzo consiste en una pizza, como no. Geraldino es sobre todo cantante y compositor de canciones para niños. La industria automotriz, Adidas, Puma, las compañías aéreas, todos obtienen ayudas del gobierno. Pero la gente común sin ingresos se queda fuera del paraguas protector. En mi opinión, es indignante. Es injusto hacia nosotros, los artistas pequeños e independientes. Es inaceptable. El Estado alemán de Baviera lanzó un plan de ayuda urgente para artistas independientes de una cuantía de 1.000 euros al mes. No es suficiente para vivir, dice Geraldino. Teníamos unas 100 representaciones este año. Ya se han cancelado unas 40. Y para 2021, de momento, no hay nada. Nadie sabe cómo evolucionará la epidemia. Las autoridades no saben decirnos tampoco si volveremos a tocar y actuar al 100% en septiembre. Todo es tan impredecible. Pero en ese caso deberían ayudarnos con algo de dinero. ¿Cómo podemos ganarnos la vida mientras dure la pandemia sin dinero? Mientras las actuaciones estén tan restringidas, deberíamos tener derecho a una compensación, al menos del 60% de nuestros ingresos habituales. En vez de actuar en festivales ante unos 3.000 niños, Geraldino canta ahora sus canciones de piratas por unas monedas en su vecindario. Les suplico a los políticos que nos den una oportunidad, una perspectiva y que no nos dejen morir de inanición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!